Gran Feria Religiosa en honor a la Santísima Cruz de Muifinca en punto 4 Al celebrarse los días 17, 18 y 19 de febrero Día sábado 17 de febrero 5 de la tarde para liturgia a todos los mayordomos fallecidos 6 de la tarde, gran parada de arcos, 7 de la noche, gran serenata Domingo 18 de febrero 7 de la mañana, entrada de la banda de músicos, generación musical 11 de la mañana, mis en honor a la Santísima Cruz de Muifinca 2 de la tarde, gran parada de arcos, acompañado con la banda de músicos por diferentes calles del Centro Poblado Punto 4 2 y 30 de la tarde, gran tarde deportiva 3 y 30 de la tarde, recorrido de imagen por las diferentes calles del Centro Poblado Punto 4 Y desde las 7 de la noche llega el sonido de las grandes multitudes Sonido J, Music Sí, sonido J, Music de Jaimito Ginga Que llega con sus mejores animadores que te hacerán gozar toditita la noche Día lunes 19, 5 y 30 de la tarde, gran parada de arcos como cierre de feria Hacemos la invitación a esa gente chelera Los leales de los coronados, los caucitas grones, los primos de la raya, los cobayos, los inquietos de Salitral, los auténticos, los dioses del amor, los bellaquitos de Sialupe Vaca, los incondicionales, los reyes de San Antonio, los chacaditos, transporte navarro y a mi linda gente de los coronados, la piedra, los ancajimas, las lomas, San Roque Muifinca, Sialupe Vaca, la capilla punto 1.9 y el cacerío Guamantanga Porque de ahora en adelante Este domingo 18 de febrero vamos todos a la gran feria petroreal en honor a la Santísima Cruz de Muifinca en punto 4 Presente estará el sonido que está de moda, sonido J, Music Habrán regalos para todo el público, cerveza heladita y seguridad de chimbote Evento de calidad gracias a la promotora Charlie No te lo puedes perder, te esperamos en punto 4 Imposible faltar